Si tú eres piña yo soy melón, si tú eres bajo yo soy violín, si tú eres carta yo soy buzón, y si eres bomba yo soy bombín. No, sí, sí, no, camina pa' la escuela, cachita, óyelo bien, cachita, oye nene, cachita. Si tú eres coche yo soy tranvía, si tú eres silla yo soy sillón, si tú eres astilla yo soy tablón, y si eres noche yo soy el día. No, sí, sí, no, camina pa' la escuela, cachita, oye muchacha, cachita, óyelo bien, cachita. Si tú eres hueso yo soy jamón, si tú eres llama yo soy vapor, si tú eres queso yo soy ratón, y tú eres frío yo soy calor. No, sí, sí, no, camina pa' la escuela, cachita, oye muchacha, cachita, óyelo bien, cachita. No, sí, sí, no, camina pa' la escuela, cachita, camina, cachita, óyelo bien, cachita. Si tú eres río yo soy el mar, si tú eres río yo soy el mar, si tú eres mesa yo soy mantel, si tú eres azúcar yo soy la sal, si tú eres antuelo yo soy cordel. No, sí, sí, no, camina pa' la escuela, cachita, camina, cachita, óyelo bien, cachita. Si tú eres aguja yo soy de la luz, si tú eres letra yo soy café, si tú eres arena yo soy la cal, si tú eres media yo soy el pie. No, sí, sí, no.